El asambleísta Pedro Velasco. Muchas gracias, señora presidenta, distinguidos colegas asambleístas. Quiero sumarme al igual que lo han hecho en una forma muy justa a la iniciativa del colega asambleísta Luis Marcillo, digno representante de la hermana provincia de Imbabura, y ratificar las expresiones que hemos escuchado de la colega asambleísta Paola Cabezas, del colega Mario Ruiz. El Ecuador multidiverso, pluricultural, multietnico, tiene que ser reconocido no solamente por el primer poder del Estado, y no solamente a través de una resolución que espero que hoy sea unánime, sino que fundamentalmente sea reconocido en su verdadera magnitud en la reivindicación de los derechos de estos pueblos que lastimosamente han sido marginados durante toda la vida. Y hoy están aquí, precisamente, delegaciones de los pueblos hermanos de Imbabura y Carchi, que nosotros no tenemos divisiones geográficas, somos los mismos y así deberíamos tratarnos los 24 provincias del país en unidad de criterios, porque somos ecuatorianos por sobre todo. Pero qué bueno que hoy hayamos recordado parte de esa historia cultural, de esas raíces, de la alegría que nos contagian los hermanos afroecuatorianos. Cómo no reconocer a esa bendita tierra del Juncal, donde tuvimos la suerte de tener representantes dignos a nivel nacional e internacional en el deporte y dignos representantes en las elecciones en varios mundiales. Cómo no reconocer al pueblo hermano de Chalguayacu, en Imbabura, de Carpuela, de Ambukí, y en nuestra tierra, en el norte de la patria, en la provincia del Carchi, el sector de Caldera, que me parece algo extraordinario, Piquiucho, Tumbatú, Pusir, San Vicente de Pusir, mascarilla que en estos días se ha conocido que existe ese pueblo importantísimo en nuestra provincia, en la cuenca del río Mira, con el más importante de los deportistas, como es el deportista Jason Méndez, el mejor volante que se demostró en este campeonato del mundo en Catar. Es hijo de Carchi, es hijo descendiente de afroecuatorianos. Y si nos vamos más allá a la cuenca del Mira, tenemos precisamente Santa Ana, tenemos el Cabullal, tenemos la Concepción, Estación Carchi, y muchos otros pueblos más, unidos, amalgamados, en ilusiones, en ideales, en reivindicaciones, hoy creo que la Asamblea Nacional está empezando a hacer un acto de justicia, al decirles que sí, que ese ritmo afroecuatoriano, que la bomba es parte de nuestra cultura, que ya dejó de ser tal vez parte solamente de la cuenca del río Mira y del Chota, y que se convierte en una heredad cultural de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo no reconocerlo? Si otras ciudades, otras provincias, con el mayor derecho, tienen sus raíces culturales, tienen su ritmo, su música, sus tradiciones, también es necesario que lo hagamos con los hermanos que habitan en los valles a los que nos hemos referido anteriormente. La Tacunga tiene una tradición de la mamá negra, Guaranda celebra sus carnavales tradicionales, Ambato con la fiesta de las flores y las frutas, y así podríamos seguir mencionando cada una de las jurisdicciones de nuestra patria. Y hoy, colegas asambleístas, en un acto de justicia, no se trata solamente de una resolución, a futuro tenemos que ir mucho más allá, a que se reconozca que no solamente esté escrito en la Constitución de que somos multiétnicos, pluriculturales, sino que le reconozcamos en su verdadera magnitud a los pueblos afroecuatorianos, al sector indígena, qué orgullo da sentirse imbabureño, carchense, ecuatoriano, cuando en nuestra provincia tenemos desde el Valle afroecuatorianos en la zona noroccidental a pueblos indígenas como el pueblo Aguá, y eso hace que también formemos parte de esa declaración que está en la propia Constitución. Por lo tanto, sin pretender argumentar más y reconociendo siempre ese ejemplo de pundonor, de trabajo, de entrega que ha hecho el pueblo afro al Ecuador, les pedimos en esta tarde con el colega asambleísta Luis Marcillo y quienes han intervenido, que tomemos una resolución en justo reconocimiento para que el 13 de noviembre se declare el Día Nacional de la Bomba. Muchas gracias.